La llegada a Bruselas del expresidente catalán Carles Puigdemont junto a cinco ex consejeros de su gabinete ha provocado en la capital belga una enorme expectación. A pesar de visitar Bruselas, Puigdemont no ha sido visto en las instituciones comunitarias ni en otro lugar público, aunque una treintena de periodistas ha montado guardia ante las sedes de la Oficina de la Generalitat en Bruselas, del partido soberanista flamenco NVA y del centro Maurits Copetiers, favorable a la autodeterminación. Diversas fuentes han apuntado que Puigdemont podría estar preparando una estrategia legal en compañía de abogados y asesores, con vistas a una eventual solicitud de asilo político en Bélgica y que mañana martes podría hacer algún tipo de declaración. De hecho, el expresidente catalán ha contratado en Bélgica a un abogado especializado en defender a miembros de la banda terrorista ETA, según pudieron confirmar medios locales, citando al propio abogado Paul Becaert. Hasta bien entrada la noche, numerosos periodistas se mantuvieron a la espera de obtener información ante las oficinas del centro Maurits Copetiers, fundación asociada al subgrupo regionalista de la Alianza Libre Europea, que forma parte de Los Verdes en el Parlamento Europeo.